RTI y Producciones GES presentan el siguiente programa. Conscientes de la importancia de la televisión como medio masivo por excelencia, con esta emisión, sin patrocinio comercial alguno, RTI Televisión y Producciones GES unen su experiencia de programadoras imparciales para ofrecer por primera vez en Colombia la confrontación de tesis y programas de dos de los candidatos a la presidencia de la república. ¡Aplausos! Señores televidentes, muy buenas noches. Señores candidatos, señores periodistas, distinguida audiencia, bienvenidos a este debate, el primero en la historia de la televisión colombiana entre dos candidatos a la presidencia de la república, los doctores Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Nos acompañan esta noche desde el Hotel Tequendama de Bogotá, transmisión en vivo y en directo, distinguidos periodistas, Juan Gosaín, director de noticias de RCN, María Elvira Samper, colega muy distinguida de RTI en el juicio, el doctor Álvaro H. Caicedo, director de Occidente, diario de Cali. Quiero recordarles brevemente que este debate, el primero de dos, versa sobre asuntos económicos y sociales. El segundo será dentro de 15 días. Y les recuerdo más brevemente las reglas del juego. Este debate es en vivo y en directo, ya lo hemos dicho. Solamente los periodistas han conocido o conoce cada uno de ellos previamente las noticias que formula al candidato. Cada uno de los periodistas tiene 45 segundos para formular la pregunta y 20 segundos para formular la que hemos llamado repregunta al candidato respectivo, quien dispone de dos minutos para dar respuesta a la pregunta y un minuto para dar respuesta a la contrapregunta. Habida cuenta de estas reglas del juego y de que poco antes de iniciar esta transmisión se decidió por el azar que abriese el candidato Luis Carlos Galán. Cierra el doctor Álvaro Gómez con una declaración final. Y recuerdo a la distinguida audiencia que no hay aplausos durante este debate. Juan Gosaín, adelante. Pregunte por favor al candidato Luis Carlos Galán. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, yo creo que debemos empezar pidiéndoles lo que nos han pedido en la calle los ciudadanos a los periodistas que vamos a participar en este debate. Por favor, a los candidatos que vayamos al grano y seamos concretos. Y para ir al grano les pregunto de una vez. Doctor Galán, le voy a formular una pregunta en la que se mezclan los dos problemas sociales y económicos que más inquietan hoy a los colombianos. Se combinan en esta pregunta. Usted, como presidente de la República, preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que ese desempleo genere más inseguridad, el desempleo que vive hoy el país. Sea cual sea la alternativa que usted escoja de esta pregunta, explíquenos por favor cómo se puede aplicar desde el gobierno. Entre las dos opciones que usted plantea, yo considero que lo fundamental es la creación de empleo. Porque Colombia vive uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista de demanda, de ocupación, de necesidad, de trabajo. Yo pienso que debe haber una estrategia vinculada al mercado externo y al interno. Colombia necesita internacionalizar su economía sin prescindir de la base que le proporcione un mercado interno en función de su agroindustria, en función de su pequeña y mediana industria, en función de la competitividad que pueda tener en mercados internacionales por razón de su fortaleza en energía, en inversiones hidroeléctricas, en inversiones acumuladas por el ahorro nacional en los últimos 30 años que nos dan ventajas comparativas desde ese punto de vista. Pienso que no es incompatible esto con la necesidad de un fortalecimiento de los servicios de seguridad. Porque hay zonas del país que están desprovistos de la presencia del Estado. Hay zonas en las cuales no hay servicios de policía como los que usted plantea. No porque exista inseguridad, sino porque el Estado debe estar presente y el policía no debe ser entendido únicamente desde un punto de vista represivo. Es una persona que cumple una función cívica, una función de organización de la comunidad. Naturalmente, si el contraste se hace desde el punto de vista de fomento del empleo y de fomento de la inversión en política represiva, no hay alternativa distinta de la primera. Y esa alternativa inicial depende de una oportunidad como la que ahora va a tener la economía colombiana por razón de la bonanza cafetera, que le dará a Colombia recursos y perspectivas nuevos para aplicar a la generación de empleo, para reactivar el sector productivo. No como promesa electoral, sino como coyuntura concreta para el próximo gobierno durante los próximos cuatro años. Muchas gracias, doctor Galán. Repregunta, por favor, Juan Gosaín, al mismo candidato. Bueno, doctor Galán, usted nos ha dicho el milagro, pero no nos ha dicho el santo. Sí, hay que crear más empleo. Pero, ¿cómo se logra crear más empleo en un país donde el cúmulo, la avalancha de impuestos, donde el secuestro, donde la inseguridad industrial, donde el papeleo, los desestímulos, no permiten crear nuevas empresas? Bueno, la creación de empleo depende fundamentalmente de un fortalecimiento de los sectores productivos. Cualquier otra promesa en materia de empleo, yo la consideraría demagógica. Hablarle a Colombia de que se le va a alcanzar una meta determinada, un millón, un millón y medio, dos millones, no pasaría de ser una promesa electoral. Lo fundamental es apoyar los sectores productivos. Y para apoyar esos sectores se necesita darles la seguridad de un acceso al mercado externo e interno, darles crédito. Y un crédito democratizado, no únicamente para los grandes poderes económicos del país, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Dentro de una estructura económica privilegiada, como la que hay en Colombia, los sectores medianos y pequeños no han tenido la misma oportunidad de acceso a crédito. Todo esto depende de la democratización global de la sociedad, tanto en lo político como en lo económico, que es lo que hoy está ocurriendo en Colombia y lo que se va a expresar en las próximas elecciones. Gracias, doctor Galán. Juan Gosaín, por favor, pregunte al candidato Álvaro Gómez. ¿Me toca repetir la misma pregunta igual? Exactamente igual. Me parece un poco pesado, pero bueno, las reglas son las reglas. Hay que respetarlas, ¿no? Doctor Gómez, le repito que la pregunta que le estoy formulando a ambos en este momento mezcla los dos factores que a mí me parecen más inquietantes para los colombianos, que son la inseguridad y el desempleo. ¿Usted, como Presidente de la República, preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que el desempleo genere más inseguridad? Sea cual sea la alternativa que usted escoja de esta pregunta, díganos, por favor, cómo se puede aplicar esa alternativa. Sí. Es que como que no acepto bien que haya una alternativa ahí. Tan es así que nosotros vamos a discutir, me parece, doctor Galán, el problema de la justicia que envuelve lo de la presencia de la policía en la sociedad y, por lo tanto, no me parece que haya que escoger entre una solución y otra, sino que son elementos combinables. En cambio, lo del empleo sí es muy importante para mantener la tranquilidad pública, la convivencia. Yo creo que el empleo ha sido nuestra obsesión, de todos nosotros, particularmente la mía. Yo creo que es obsesiva para mí porque determina toda la fijación de mi política de desarrollo económico. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora, entre las personas que están mirando la televisión, un desempleado y yo quisiera ayudarlo a él a conseguir empleo. Yo me iría a una fábrica y a lo mejor la encuentro cerrada, porque la fábrica se cerró hace dos o tres años, porque no hay desarrollo. Y me voy con el amigo y vamos a otra fábrica y nos dicen, pues aquí estamos produciendo lo mismo que producíamos hace doce o quince años. Y nos vamos entonces a un establecimiento de comercio. Y en el establecimiento de comercio nos dicen, pues aquí vendemos lo mismo que hace quince años, de manera que no lo podemos dar empleo aquí. Y finalmente, como es natural, caemos en una dependencia oficial. Y ahí sí nos dicen, si ustedes traen una recomendación, nosotros podemos sacar a alguien que está trabajando aquí y ponerlos a ustedes a trabajar. Eso es lo que yo quiero que no pase. Por eso es mi política de desarrollo, porque como ha dicho el doctor Galán muy bien, no se puede editar un decreto creando empleos, sino que hay que estructurar toda la política, armonizarla, buscar las inversiones, y en ese momento se produce una cantidad de empleo que es la que necesitamos urgentemente. Eso es la justificación de mi política insistente de desarrollo. Gracias, doctor Gómez. Juan Gosaín, por favor, repregunte al mismo candidato. Recuerdo, candidato de la participación nacional. Óigame, doctor Gómez, me parece haber una pequeña contradicción en esto. En el discurso con el cual usted aceptó la candidatura conservadora el 23 de noviembre, si no estoy mal de fechas, en el centro de convenciones, usted dijo a lo largo del discurso que la prioridad número uno del país es la seguridad, que lo que el país está esperando es seguridad para trabajar, para que los niños vayan a la escuela sin que las madres se angustien, y hoy nos dice que la prioridad número uno es el empleo. Es que la prioridad, son dos prioridades, ¿no? La prioridad de la seguridad es el tema de nuestra confrontación próxima, y por eso estoy preservando la estructura de esta confrontación. Mire, yo creo que hay, en materia de la relación que existe entre el desempleo y la concordia, es evidente. Yo no creo que todas las personas desempleadas tengan derecho a ser hostiles en la sociedad. Pero, por lo mismo, me preocupa también no aguardar a que haya un desarrollo, sino que hay que promover desde el Estado cosas que den empleo rápidamente, como, por ejemplo, la agroindustria, como, por ejemplo, la microempresa, como, por ejemplo, las zonas libres en las que yo he puesto tanto entusiasmo, como, por ejemplo, el turismo, que los colombianos lo hemos abandonado. Todo eso se puede hacer desde el gobierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de buscar una concordia nacional. Gracias, doctor Gómez. María Elvira Samper, formule, por favor, su primera pregunta de la noche al doctor Álvaro Gómez. Bueno, yo insisto en que ustedes tienen fama de hablar claro, y la gente espera que lo hagan en este debate. Mi pregunta es muy directa. Frente a la angustiosa situación del sector agropecuario, aparte de las tradicionales medidas que siempre ofrecen los candidatos para devolverle dinámica al campo, como créditos de fomento, transferencia de tecnología, sistemas de mercadeo, comercialización de alimentos, etc., ¿recurriría usted, doctor Galán, en su gobierno a la... Doctor Gómez, perdón. A la expropiación de tierras, allí donde la presión sobre las mismas es tan grave como en el Magdalena Medio, como en Urabá y como en el Cauca, por ejemplo. Mire, toda esa enumeración que ha hecho tan importante, al fin y al cabo es una falta de concepto básico sobre la agricultura. Aquí no hay política agropecuaria, no la ha habido, hace años no la ha habido. Tenemos unos muy buenos ministros, unos muy buenos ministros de agricultura que duran seis meses. Entonces, no sabemos qué hacer con el campo. Si el campo está desorientado, el campesino está saliéndose del campo, no gana. No es buen negocio quedarse allá, y lo sabe, porque el campesino es más inteligente de lo que uno cree. Todo el país está en venta. Entonces, toda esa enumeración de recursos, así, darle crédito barato a la gente, no solución. Darle una tierra a la gente, es parte del problema. Pero en general el problema básico de la agricultura es el minifundio, no es el latifundio, porque el latifundio que está ahí es que no se ha podido partir, no se ha podido dividir. Yo creo que la política consiste en crear una cosa global, en que el campesino gane. Hay que acostumbrarnos a que el campesino tiene que ganar. El campesino no lo quiere la gente, eso es grave. Todos esos agraristas le dicen, dele un pedazo de tierra a ese hombre, lejos, en la frontera agrícola, para no verlo, para no tener que resolverle su problema humano. Es un problema que está determinado por la insolidaridad colombiana, frente a la falta de transportes, frente a la falta de almacenamiento, frente a la falta de comercialización de los productos agrícolas. El campesino es un indefenso, vende mal su producto, y cuando vende mal vuelve a su tierra a no sembrar, y cuando no siembra se nos encarece el costo de la vida. Eso es lo que estamos viendo, por falta de una política planificada, como tanto lo hemos preconizado, que sea al mismo tiempo una política de desarrollo. Gracias, doctor Gómez. María Elvira Samper, por favor, le pregunte al candidato. Según lo que usted nos ha dicho, doctor Gómez, en su gobierno, ¿estaría usted dispuesto a reorientar el sistema de desarrollo, o el modelo de desarrollo, en el que nos han embarcado, que según algunos, es discriminatorio con respecto al campo, y súper proteccionista con respecto a la industria? Sí, es que no hay política agraria, y si uno hace política agraria, empieza a hacer una revolución. Así de sencillo es. Si es que la política agraria debe, por ejemplo, buscar inversiones agrarias. Uno vuela por el país y ve dónde hay un bulto de cemento invertido, no hay. No hay porque la tierra está en espera de algo. Está en la misma situación que estaba hace 15 años. Hay una falta de desarrollo que se va a traducir en una falta de abastecimientos, es decir, en una falta de víveres y de materias primas agrícolas, que nos va a crear problemas. Hay que rápidamente reconstruir ese criterio global para la defensa de la agricultura y ponerla en plan mayores, de grandes cifras, de conquista de mercados externos, por ejemplo. Muchas gracias. María Elvira Samper, por favor. Su pregunta inicial, ahora al candidato Luis Carlos Galán. Doctor Galán, repito mi pregunta textualmente. Frente a la angustiosa situación del sector agropecuario, aparte de las tradicionales medidas que siempre ofrecen los candidatos para devolverle dinámica al campo, como créditos de fomento, transferencia de tecnología, sistemas de mercadeo y comercialización de alimentos, etcétera, recurriría en su gobierno a la expropiación de tierras, allí donde la presión sobre las mismas es tan grave como en el Magdalena Medio, en Urabá y en el Cauca, por ejemplo? Su pregunta es muy concreta, María Elvira. Yo le digo lo siguiente. Yo pienso que de acuerdo al principio constitucional de la función social de la propiedad, tiene un gobierno de renovación, un gobierno demócrata, que estar dispuesto a realizar expropiaciones, naturalmente con sentido de justicia y sin atropellar a nadie. Esas expropiaciones son hoy necesarias, en el Cauca, como nos lo demuestran los propios problemas de orden público, en los sitios que usted ha mencionado, y yo agregaría, porque lo he podido observar directamente en la condición social de muchos campesinos, en Sucre, e incluiría a Nariño, especialmente la zona indígena de Nariño, más concretamente la zona del Gran Cumbal. Pienso que el campesino colombiano tiene una injusticia fundamental, padece una injusticia estructural, que se expresa en un hecho tan claro como que tiene 20 años de atraso con relación al habitante pobre de los medios urbanos. Si se hace una comparación de indicadores económicos entre el uno y el otro, e indicadores sociales, tasa de mortalidad, nivel de escolaridad, desempleo, calidad de la vivienda, hay un retraso de 20 años en contra del campesino. ¿Todo esto por qué? Además de algunas de las razones siempre mencionadas, como el atraso del Estado en la organización de sus servicios, la inestabilidad de los ministros de la política agrícola, yo agregaría fundamentalmente la propia desorganización de los campesinos y el hecho de que no se les hubiera permitido organizarse. Ellos son los primeros protagonistas de su propia transformación y se les debe respaldar para que organizados, como usuarios campesinos, como cooperativas o cualquier otro tipo de modalidad, defiendan sus derechos y puedan tener acceso a la inversión del Estado, no por concesión paternalista de nadie, sino por derecho humano de participación en el conjunto de realidades de la sociedad. Gracias, doctor Galán. María Elvira Samper, por favor, su repregunta al candidato del nuevo liberalismo. ¿Cómo se conciliarían todas esas medidas, incluyendo la expropiación que usted categóricamente ha aceptado que pudiera darse en algunos sectores, con los problemas de inseguridad y de guerrilla que acechan detrás de cada árbol, detrás de cada mata de monte? Pues precisamente, buena parte de la inseguridad coincide con problemas de injusta distribución de la tierra, con problemas de presión sobre la tierra. Además de otras razones de la crisis social y económica del país, pero existe un vínculo directo entre el problema de tenencia de tierra y los problemas de orden público en varias zonas de Colombia. Se necesita que el país aproveche la tierra, y no sólo la tierra, que aproveche el agua, porque es que los más elementales y fundamentales recursos naturales del país no los hemos aprendido a manejar los colombianos. Ni la tierra está bien distribuida, ni la tierra está bien explotada, ni el agua está bien aprovechada, ni tenemos una política para esos grandes recursos naturales, ni hemos conquistado el territorio. Nos ha quedado grande el territorio a los colombianos en la capacidad de integración al desarrollo económico y al desarrollo social. Esas son tareas de una planeación del sector agrario conducido por un Ministerio de Agricultura estable y serio e imparcial en el manejo de los procesos sociales y económicos del agua. Gracias, doctor Galán. La primera pregunta de la noche de Álvaro H. Caicedo, al mismo candidato, doctor Luis Carlos Galán. Adelante. Pues, de acuerdo con el sistema establecido, también voy a hacer una pregunta sumamente breve. En el país hay una enorme expectativa alrededor de la bonanza cafetera. Ahora, ¿cuáles son sus propuestas para el aprovechamiento de los recursos provenientes de dicha bonanza a fin de que tales recursos no resulten beneficiando a unos pocos, sino, por el contrario, a la mayoría de los colombianos? Pienso que una bonanza bien administrada, como debe ser la que se está configurando en el horizonte, cuya cuantía aún no podemos tener clara, pero tenemos la certeza de que oscilará entre 800 y 2 mil millones de dólares adicionales por año durante 1986, 87 y 88. Debe lograr estos objetivos. Asegurarle al cafetero un precio interno justo que le compense los costos de producción, lo que para él representa el costo generado por la arroya, por el soqueo, por los fertilizantes. Asegurarle para el porvenir un precio igualmente estable cuando se presenten en el mercado cafetero, como nos enseña la historia, un ciclo depresivo. O sea, sanear el Fondo Nacional del Café y buscar, además, un fortalecimiento patrimonial del fondo. Del propio modo, en relación a los cafeteros, y no sólo para ellos, porque la bonanza debe ser también, y no será en sus repercusiones generales para todos los colombianos, en relación a los cafeteros, debemos tener en mente al pequeño cafetero. Al cafetero que produce, por ejemplo, menos de 200 arrobas, que tiene una parcela que no llega a 3 o a 4 hectáreas. Él necesita contar con una estructura productiva más sólida y que al término de la bonanza, haya tenido una oportunidad para fortalecer su estructura productiva, fortalecer su finca, bien sea porque haya posibilidad de financiar la adquisición de previos adicionales para una distribución también más racional de la tierra en zonas cafeteras. Y, además, mejorar las posibilidades productivas en otros frentes. Debemos mirar la bonanza con sentido de austeridad, de oportunidad, no con sentido de espilfarro ni de lotería. Es una oportunidad que se nos presenta en el contexto económico actual y que debe dar lugar a una conducta seria, prudente en la inversión pública, prudente en el manejo de esos recursos especiales que van a llegar al país y que representan, por fin, una luz en el horizonte. Gracias, doctor Galán. Repregunte, por favor, Álvaro H. Caicedo al mismo candidato. Se quejan mucho los cafeteros de que cuando al fin les corresponde una bonanza, después de años de penurias, ahora tengan que compartir su bonanza con el resto de la economía. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, la bonanza debe ser, primero que todo, para los cafeteros. Pero sería absurdo pensar que fuera sólo para ellos. Estamos dentro de una nación que tiene que integrar sus oportunidades, sus derechos. Y eso es perfectamente posible sin desmedro de los derechos legítimos de los cafeteros. Además, hay que tener en cuenta que en el curso de los últimos años, en etapas difíciles en materia de precios para el café, el resto de la economía, a su turno, ha facilitado oportunidades de ingreso estable dentro de las circunstancias para los cafeteros. Por otro lado, una bonanza no se puede reducir únicamente a sus repercusiones en las zonas cafeteras. Afecta el sistema nacional de transporte, influye en el conjunto de la industria. La reactiva. Y eso no tiene límites territoriales. Eso es el proceso económico general del país, con las interrelaciones propias de una economía que debe ser cada día más integrada. Muchas gracias, doctor Galán. Álvaro H. Caicedo, por favor, la primera pregunta. La misma pregunta. Por hablar al doctor Galán, al doctor Gómez, por favor. La misma pregunta para el doctor Gómez. En el país hay una enorme expectativa alrededor de la bonanza cafetera. ¿Cuáles son sus propuestas para el aprovechamiento de los recursos provenientes de dicha bonanza, a fin de que tales recursos no resulten beneficiando a unos pocos, sino por el contrario a la mayoría de los colombianos? Bueno, en primer lugar hay que decir que sí habrá bonanza, porque somos tan pesimistas en Colombia que la estamos poniendo en duda. Esta bonanza debe ser manejada con la experiencia de las bonanzas anteriores, y especialmente de la última, para que no nos ocurra lo que entonces pasó. Porque es evidente que los cafeteros tuvieron una mejora racional, obvia y justísima, en virtud de los ingresos superiores que tuvieron, y que ahora se les están garantizando en virtud del pacto que se ha llegado entre el gobierno y los cafeteros. Pero el país mismo debería tener un resultado distinto de la vez pasada. El país después de una bonanza debe ser distinto de un país antes de la bonanza. Yo estoy de acuerdo con el acuerdo que se está poniendo en vigencia con los cafeteros, me parece que el gobierno ha manejado eso con inteligencia y los cafeteros con generosidad. Y naturalmente la vigorización del fondo es importante, el pago de la deuda del fondo es un milagro, el próximo gobierno va a tener esa tranquilidad de que el fondo no va a estar comprometido en deudas externas ni internas. Y entonces lo que sigue es que hacemos con esos sobrantes disponibles de la bonanza cafetera que los cafeteros están entregándole al gobierno y a los colombianos todos. Y ahí es donde me preocupa a mí que haya también una política, y una política que, como yo insisto tanto, debe ser una política de desarrollo. Digamos que ya lo hemos propuesto y el gobierno lo ha trabajado, se debe conceder préstamos a las empresas públicas para que no suban las tarifas y se pueda manejar ese endeudamiento. Y lo segundo sería buscar la inversión de bienes de capital, es decir, de maquinaria, maquinaria grande, maquinaria para producir, para exportar. Y mis mil bulldozers esos, que yo he propuesto que se le entreguemos a los municipios, esos mil bulldozers serían una manera de que los cafeteros agrícolas... Gracias, doctor Gómez. ...partieran a los otros campesinos. Lamento interrumpirlo. Su repregunta, Álvaro Vache Caicedo, al mismo candidato. No teme usted, doctor Gómez, que con esa irrigación de la bonanza cafetera se pueda llegar a producir un incremento acelerado en el costo de la vida. Ese es el problema fundamental. Estamos en un momento difícil de medios de pago, es decir, mucho billete de circulación, y ha subido el costo de la vida. Y naturalmente, el ingreso de dólares que hay que convertir en pesos, y se emite para convertir esos dólares en pesos, pues nos puede colocar ante una situación de inflación que hay que tenerla ahora como objetivo casi primordial. Yo creo que lo que estamos proponiendo y lo que el propio gobierno ha propuesto, que consiste en invertir el producto de esos dólares en bienes que necesitan a su vez para ser adquiridos dólares, es decir, que se produce una emisión de billetes y al mismo tiempo se recupera esa emisión de billetes para poder comprar los dólares, puede evitar sustancialmente el impacto de la bonanza cafetera sobre los medios de pago, sobre la cantidad de billetes. Claro que el mayor consumo en las zonas cafeteras siempre aumenta el costo de la vida. Gracias, doctor Gómez. Ha terminado la primera ronda. Muchas gracias, señores periodistas, y por supuesto, señores candidatos. En vivo y en directo desde el Hotel Tequendama, el tema de esta noche, problemas, asuntos económicos y sociales. Juan Gosaín pregunta al candidato Álvaro Gómez e inicia la segunda ronda. Sí, señor. Acabo de oír a Álvaro H. mencionar la expresión costo de la vida. ¿Qué es el tema que ahora inquieta a los televidentes, en este momento a los colombianos? Es la comida de la gente. Al comenzar cada año, doctor Gómez, se aumenta el salario mínimo, se pacta el aumento del salario mínimo. Pero de inmediato, enseguida, el gobierno autoriza una avalancha de alzas que neutralizan el aumento del salario mínimo. Es lo que acaba de ocurrir ahora en enero, con los alimentos, la gasolina, el transporte, los colegios. ¿Qué haría usted desde la Presidencia de la República para que cada año la carestía de la vida no anule enseguida, y de un solo golpe, el aumento del salario que se acaba de decretar? Hay que ir a las causas de los fenómenos. Generalmente, el costo de la vida se trabaja sobre los efectos que producen esas causas. ¿Por qué sube el costo de la vida? Por muchas razones. Por razones, por ejemplo, naturales. Que una sequía, que una inundación, que una helada. Y el Estado y el gobierno deben tratar de predecir un poco las heladas que se puede, o con drenajes impedir las inundaciones. Pero hay causas que provienen del hombre. Por ejemplo, la falta de abastecimiento. La falta de abastecimiento, generalmente víveres, pero también podría ocurrir, por ejemplo, la falta de vivienda, determina que haya escaseces y las escaseces producen especulación, y la especulación aumenta los precios. Y todos conocemos cómo es ese problema. Se resuelve produciendo y no poniéndole un policía a cada panela, un policía a cada naranja, porque se suben las panelas y las naranjas. Hay que hacerlo. Pero no es el camino racionable. Es el camino cuando ya no se ha hecho lo que se debería haber hecho. Y hay otro tema que es obsesivo. Y es que si aumenta el costo de la vida es porque hay mucho billete, porque el Estado emite. ¿Y emite para qué? Para pagar sus gastos. Y el Estado crece todos los días. Nosotros todos, todos, le pedimos al Estado que se encargue de cosas. Esto lo debe hacer el Estado, el Estado por qué no hace, el Estado por qué no interviene. Y cada vez que hacemos eso, resulta que el Estado cobra. Y al Estado hay que pagarle, y el Estado cuesta, está costosísimo. Y pone la maquinita. La maquinita esa que de vez en cuando se habla. Esa maquinita la pone, y cada vez que pone la maquinita, a uno de los televidentes a que le pagan con esos billetes, le están quitando capacidad de compra. Ahí es donde está el recurso para luchar contra el costo de la vida. Y eso es desarrollo. Muchas gracias, doctor Gómez Juan Gosaín. Su repregunta, por favor. Déjeme insistir en un punto. Que me parece que su respuesta es excelente, pero un poco fuera de mi pregunta. Déjeme insistir en esto. ¿Cómo hace usted para aumentar el salario en Colombia, para seguir aplicando el mecanismo de aumento de salarios y controlando precios sin quebrar la producción? Usted dice que aumentando la producción, pero partamos de la que tenemos hoy. Con la producción que tenemos hoy, ¿cómo hacemos para no quebrarla aumentando salarios y controlando precios? Es que la producción de hoy es insatisfactoria, porque la producción debe tener siempre dos salidas, el mercado interno y el mercado externo. Por eso el ímpetu está ahí, en que sea satisfactoria la producción. Mire, nosotros necesitamos mantener el nivel del salario. Eso es importantísimo. Hay que ajustarlo generalmente al costo de la vida. Jugar con esa política de restringir el salario por debajo del aumento del costo de la vida es una política heroica. La han hecho en Inglaterra. Aquí mismo la hemos hecho un año pasado con los empleados públicos. No es la mejor. Eso es cuando el Estado está contra la pared. Yo creo que hay que buscar el énfasis, no en los controles, de los controles que al fin y al cabo tienen que ser simultáneos, de salarios y de precios, sino más bien en la afluencia, en la abundancia de los bienes que se van a consumir. Esa es una política racional y importantísima, irrefutable. Gracias, doctor Gómez. Juan Gosaín, por favor. Su pregunta, el candidato Galán. Vuelvo con mi letanía de repetir la pregunta completa. Las reglas, las reglas son las reglas. Doctor Galán, al comenzar cada año se aumenta en Colombia el salario mínimo, se pacta el aumento del salario mínimo. Pero de inmediato el gobierno autoriza una avalancha de alzas que neutralizan el aumento del salario como acaba de ocurrir en enero. Y repito mis ejemplos. Con los alimentos, con la gasolina, el transporte, los colegios, etc. ¿Qué haría usted desde la Presidencia de la República para que cada año el aumento de los precios no anule enseguida y de un solo golpe el aumento de los salarios? Hay algunas acciones que corresponden directamente al gobierno, al Estado. y otras dependen del proceso económico general y de la orientación que la política económica determine para la reactivación y el desarrollo de sectores productivos. En lo que corresponde al gobierno, subrayo lo siguiente. Primero, el ordenamiento de las finanzas públicas. No tanto porque el Estado intervenga en todas las cosas, sino porque el Estado, que debe intervenir, está mal administrado, es ineficiente y tiene la influencia de los métodos de tipo clientelista y de las corruptelas de ese orden que condicionan la idoneidad de su intervención y de su administración. Todo esto porque influye en la inflación. Si el Estado es el primer causante en la inflación, pues no se puede esperar que haya estabilidad en el costo de vida y estabilidad en el nivel general de precios. En segundo lugar, también es responsabilidad del Estado lo relacionado con ciertas decisiones recientes, como la que se refiere a la gasolina, y su influjo en el precio del transporte, que naturalmente cambia todas las reglas de la distribución de bienes y servicios, cuando el Estado está en capacidad de buscar políticas más prudentes, más moderadas en reajustes de precios de gasolina. También es responsabilidad del Estado el manejo que haga de las empresas de servicios públicos, que son otro elemento de la canasta actual de las clases medias y de las clases populares. Conviene señalar y recordar que esa canasta familiar hoy tiene unos niveles muy significativos. Para las clases medias, la canasta familiar es de 87 mil pesos. Lo que se supone que debe obtener la clase media para sostener un grupo de cinco miembros en una familia, en función de vivienda, vestuario, alimentos, llega a esa cuantía. Y lo propio en el sector popular es de 32 mil pesos. Lo cual da una idea de cómo se ha disminuido el salario real y cómo se ha hecho más difícil para las clases medias y populares el acceso a los más elementales condiciones de calidad de la vida en función de esa canasta familiar. Gracias, doctor Galán. Su última pregunta de la noche, o sea, Juan Gosaín, su repregunta al mismo candidato. ¿Cómo no? Óyeme, doctor Galán, en la primera pregunta, cuando hablábamos del problema del desempleo, usted decía que la prioridad uno es crear nuevos empleos. Ahora, en esta respuesta sobre la inflación y el costo de vida, nos dice, una de las maneras de controlar la inflación es que el Estado controle su tamaño. ¿Cómo se controla el tamaño de la burocracia sin crear desempleo, el desempleo al que usted le temía en la primera respuesta? No se trata del tamaño del Estado recortando burocracia, sino reasignando los recursos. En algunos sitios sobran empleados públicos, pero en muchísimos otros faltan. Existe la idea, la imagen de una burocracia gigantesca determinada por la estructura centralista de la administración, determinada por los institutos centralizados, por los ministerios, pero por el contrario, los representantes del Estado en los niveles municipales o en los niveles rurales son mínimos, son muy escasos. Colombia tiene mil ochocientos corregimientos en donde casi está ausente el Estado. Tiene dos mil quinientos inspecciones de policía en donde tampoco está presente. Hacen falta maestros en las zonas rurales, sobran en las zonas urbanas. Es un problema de reordenamiento del gasto público más que de reducción del tamaño del Estado o de reducción del número de empleados públicos. Muchas gracias, María Elvira Samper. Su pregunta al mismo candidato. Doctor Pelán, yo voy a hacer una pregunta pedrera, la que nos hacemos las personas comunes y corrientes. A los colombianos siempre nos aumentan el precio de la gasolina con el argumento de los altos precios del petróleo en el mercado internacional. Ahora, los precios del petróleo han caído prácticamente a la mitad y también subieron el precio de la gasolina. Mi pregunta es, si los precios del petróleo se mantienen en el nivel actual, ¿podría usted garantizarle a los colombianos que durante su gobierno la gasolina no va a subir? Hace un mes, cuando se produjo el reajuste del precio de la gasolina, yo señalé que el gobierno tenía otras alternativas y no las consideró para aliviar la carga sobre los colombianos. En mi opinión, el reajuste ha podido ser, primero, menor y segundo, haberse realizado dentro de un calendario distinto. Pienso que menor porque evidentemente hay una tendencia a la disminución de precios del petróleo que puede ser temporal, eso es un misterio, se habla de que puede ser cuatro años, cinco años, pero en todo caso el precio del petróleo ha disminuido y habría derecho a que el Estado colombiano le hubiera planteado a las compañías extranjeras alguna reducción al precio interno para que contribuyeran al tipo de sacrificio que tenía que hacerse en el proceso de saneamiento de la situación de copetrol y en el manejo de toda la situación de la política petrolera. Yo pienso que hacia el futuro en una política petrolera que defienda las reservas internacionales, que de Colombia, perdón, las reservas en crudos, que defienda el aprovisionamiento oportuno en combustibles del país, debe haber prudencia sobre el precio interno de los combustibles. en principio mi criterio será el de evitar reajustes en los combustibles o negociarlos en los términos más adecuados para la población sin tenerle miedo a las compañías multinacionales que han logrado un espacio excesivo en la negociación de muchos temas de esta naturaleza por debilidad y timidez de los voceros gubernamentales. Es muy difícil tener una política nacionalista responsable, claro está, y seria, cuando cambian los ministros de Minas y Energía cada 10 meses en materia de petróleo o en materia de carbón. Es necesario fortalecer a Ecopetrol, es necesario darle a Ecopetrol más posibilidad de influencia en la exploración de petróleo en el país. Los colombianos tenemos en este momento 65 compañías petroleras interesadas en suscribir contratos con el Estado colombiano. Luego tenemos una posición negociadora nueva en la materia y debemos afrontarla con seguridad nosotros mismos y con recursos técnicos para la negociación. María Elvira Samperzo le pregunta. Me gustaría ampliar un poquito ese tema. Cuando hay problemas de precios generalmente los intereses de las multinacionales chocan con los intereses del Estado. Aquí ya concretamente existe un problema con la Occidental porque el oleoducto Cañol y Monzulia que estaba siendo operado por la compañía pasó a ser operado por Ecopetrol. En caso de conflicto ¿usted estaría dispuesto a tomar medidas tan drásticas como las que tomó Alan García en el Perú quien expropió los bienes de una compañía petrolera? Yo soy partidario de una posición nacionalista seria y responsable de parte del Estado colombiano ¿cómo la entiendo? En términos tales que la inversión extranjera pueda venir a Colombia pero que nosotros sepamos negociar con ellos o sea que sepamos identificar nuestros intereses y precisar exactamente qué es lo que aportamos aportamos el crudo aportamos las posibilidades de un mercado interno en donde ellos influyen mucho en el sistema de distribución de combustibles y todo debe consistir en saber negociar en el caso de que ellas vayan a desconocer los derechos de la Nación vayan a atentar contra nuestra soberanía pues claro que se crearían condiciones especiales que darían lugar a medidas las medidas adecuadas pero en principio no creo que eso vaya a ocurrir solo que con dignidad y seriedad un Estado puede negociar frente a las compañías extranjeras Gracias doctor Galán María Elvira Samper por favor Doctor Gómez repito la pregunta como le digo es una pregunta pedrera a la que se hace el hombre de la calle a los colombianos siempre nos aumentan el precio de la gasolina con el argumento de los altos precios del petróleo en el mercado internacional ahora los precios del petróleo han caído prácticamente la mitad y también subieron el precio de la gasolina si los precios del petróleo se mantienen en el nivel actual ¿podría usted garantizar a los colombianos que durante su gobierno la gasolina no va a subir? Si el precio del petróleo de la gasolina interna depende de un montón de factores algunos internos y otros externos de manera que hay que tener capacidad negociadora eso es lo fundamental cuando después de una política esterilizante de la inversión petrolera en Colombia nosotros no teníamos ni petróleo ni gasolina y por lo tanto estábamos ansiosos de conseguirlo la capacidad negociadora de un estado muy débil ahora tenemos tenemos con que negociar yo prefiero un país con petróleo que sin petróleo prefiero un país con carbón que sin carbón hay un país con los dos y gas eso permite negociar entonces uno puede negociar los precios de la gasolina uno puede presentarse ante los bancos internacionales proponiendo una política de nivelación de estancamiento en los precios del costo de la gasolina porque puede contar con que la devaluación no va a ser tan aguda como fue en el año pasado porque es que la gasolina se compra y el petróleo se compra a los precios internacionales y si nuestra devaluación era tan grande teníamos que pagar más pesos por la cantidad de petróleo que estábamos necesitando yo soy optimista yo no le tengo miedo a haber encontrado recursos naturales creo en el patriotismo de los colombianos para negociar uno negocia cuanto puede y entonces no hay que tenerle miedo hay que regocijarse de que la próxima administración va a tener escogencia no nos puede pasar que nos asustemos con ese resultado lo que ocurrió el caso ese de ese español que publicaron antier los periódicos que se ganó la lotería y se suicidó en Colombia no nos puede pasar eso porque hay que tener optimismo salir adelante gracias doctor gómez maría elvira repregunta por favor bueno doctor gómez el doctor galán había sido como la mosca de los contratos entre las empresas multinacionales y el país pero veo que usted está con ese poder negociación que nos dan los recursos un poco en la misma onda usted estaría dispuesto a revisar esos contratos de asociación durante su gobierno para buscar mayores ventajas para el país frente a las multinacionales sí todo es naturalmente hay una situación casuística yo creo que hay que seguir fomentando doctor galán hay que seguir fomentando el descubrimiento de petróleo nos interesa mantener hacia adelante una cantidad de reservas para poder usarlas y exportarlas yo no me caso con la idea de no exportar petróleo porque si a nosotros nos hace falta un recurso como ese que es un recurso relativamente barato podemos conseguir petróleo a menor costo y con eso solucionamos problemas sociales como por ejemplo eso de no tener agua potable si nosotros pudiéramos con ese recurso poner agua potable exportaríamos petróleo siempre y cuando que los descubrimientos de nuevos campos nos garantizaran el índice conveniente de unas reservas que no solo debían ser de 10 años sino ojalá de 12 ojalá de 15 ojalá de 50 años pues es que más quisiéramos nosotros que poder tener esos recursos que nunca tuvimos gracias doctor gómez álvaro bacheca y cedo por favor al mismo candidato bueno en un foro como este sería insólito que tratándose de cuestiones económicas y sociales no se hablara de los impuestos lo que la gente se pregunta es bueno y de los impuestos que pero yo prefiero hacer la pregunta un poco más concreta los comentaristas en general sobre este tópico de los impuestos señalan una coincidencia entre las tesis del presidente Reagan y las suyas doctor Gómez en el sentido de que deban reducir los impuestos mientras que por otro lado al contrario esos mismos comentaristas señalan que el doctor Galán es partidario de aumentar los impuestos en términos generales yo quiero preguntarle al doctor Gómez si usted considera que esa interpretación puede obedecer a una realidad si está muy bien yo no he sido partidario de la estructura de los impuestos colombianos me parece que no son pagables por lo tanto son evadibles casi todo el mundo evade menos el pobre empleado público a que le quitan un pedazo de su salario la estructura de los impuestos en Colombia fue mal concebida fue concebida con el propósito de castigar al ahorrador al que ahorra el Estado lo persigue lo castiga y naturalmente el ahorrador es el inversionista y si no y el inversionista perseguido pues no crea trabajo eso lo estamos viendo ahora los ricos pueden no pagar los impuestos porque saben cómo economizar cómo buscar unos asesores que les permitan evadir pero el país sufre las consecuencias de que no haya inversión los capitales están en el aire por ahí escondidos se van las reformas tributarias últimas han sido malas yo tal vez fui el único que me opuse a la reforma aquella del año 74 75 hay que volver a una racionalización de los repósitos de los impuestos que pasa que el estado no permite disminuirlos hoy cada vez que se hace algo como el año pasado para tratar de sanear un déficit fiscal pues hay que poner más impuestos yo creo que no caben más impuestos en el país hay que crearle a los colombianos la mentalidad de que por ahí no hay salida si aumentamos el costo del estado a lo cual yo me he opuesto tanto no vamos a poder pagarlo con aumentos de sueldos con aumento perdón de impuestos los impuestos se podrían disminuir hay teorías hay teorías que al disminuir la carga directa de los impuestos los ingresos del estado son mayores es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y lo que está ocurriendo últimamente por ejemplo en la India mientras más razonables sean las tarifas más se evita la evasión tributaria gracias doctor Gómez su repregunta Álvaro Bachecaicedo bueno doctor Gómez es muy deseable no crear más impuestos pero naturalmente lo que los gastos del estado crecen de manera muy acelerada entonces hay una serie de programas que usted ha esbozado ¿cómo se logra equilibrar el presupuesto de gastos y de ingresos si no hay incrementos de impuestos? no se logra sino restringiendo por lo pronto el crecimiento del estado y después racionalizándolo en forma tal que se pueda disminuir su costo eso se intentó el año pasado como complemento de las reformas tributarias que aumentaron la carga desgraciadamente no hubo una opinión política a favor de esa disminución del crecimiento del estado fue un fracaso pasan esas cosas en el congreso yo aspiro a convencer a los colombianos de que el mayor mal lo que nos impide hacer labor social lo que nos impide hacer producción lo que nos impide tener víveres aumento prosperidad es el crecimiento del estado y entonces no va a ser un empeño mío contra el estado sino que yo seré en el gobierno un representante de una voluntad nacional contra ese crecimiento y el despilfarro del estado es una buena política muchas gracias Álvaro H. Caicedo la penúltima pregunta de la noche al doctor Luis Carlos Galán doctor Galán usted ya oye la pregunta la repito mecánicamente los comentaristas sobre los temas económicos señalan una coincidencia entre las tesis del presidente Reagan de los Estados Unidos y las del doctor Álvaro Gómez en el sentido de que se deben reducir los impuestos mientras que esos mismos comentaristas por el contrario señalan que usted doctor Galán es partidario de aumentar los impuestos corresponde esta interpretación de esos comentaristas a la realidad yo creo que está mal informado usted doctor Álvaro H. en ninguna parte he dicho que yo soy partidario de aumentar los impuestos ni ningún comentarista ha señalado esa tesis lo que yo he dicho es que se cobre lo justo o sea que quien está pagando más de lo debido se le reduzcan y quien está pagando menos de lo que le corresponde lo pague probablemente a los evasores en el gran capital les incomode un planteamiento de ese estilo pero yo pienso que eso es necesario pienso que es necesario en términos de justicia social no por el ánimo ni mucho menos de debilitar la inversión ni de debilitar empresas que requieren capitalización para poderse desarrollar y poder actuar sino desde el punto de vista de las funciones que le corresponden al Estado moderno ese Estado que tenemos ante nosotros y que en los últimos 50 años ha adquirido unos poderes de intervención surgió como una manera de evitar la lucha de clases como una manera de redistribuir ingreso como una manera de hacer justicia en una sociedad en donde hay unos grupos privilegiados que tienen grandes capitales que tienen grandes recursos y unas inmensas masas desposeídas sin esperanzas y sin posibilidades ¿cómo se resuelve ese problema de la relación entre esos grupos sociales para que correspondamos todos a una opción de unidad nacional? Pues a través del Estado no a través simplemente de la buena voluntad de los grandes poderes del país que eventualmente redistribuyan ingresos a través de salarios o de empleo sino a través de un Estado que canalice recursos para educación para salud para subsidiar vivienda popular y para ayudar a los sectores más desfavorecidos nuestra tesis sobre impuestos es la de simplificar la legislación actual van tres reformas tributarias en la administración Betancur después de que prometió en la campaña electoral que no aumentaría los impuestos y como consecuencia de eso hoy hay una colcha de retazos en el sistema tributario nacional en perjuicio de la inversión en perjuicio en perjuicio de los asalariados no únicamente los empleados públicos doctor Gómez sino todos los asalariados del país que se encuentran en la condición que usted describe gracias doctor Galán su repregunta y la final el final de la ronda Álvaro Bacheca y Cedo pues yo le haría la misma pregunta que le hice al doctor Gómez realmente usted dice que no está interesado en crear más impuestos ni en aumentar los que existen entonces ¿cómo va a crecer el Estado? que esa es otra teoría que hemos escuchado de sus labios ¿cómo se va a lograr el incremento del Estado si no se cobran más impuestos? pues yo pienso que los recursos actuales de la Nación del Estado son muy considerables y no son objetivamente conocidos ni por los partidos políticos ni por los administradores públicos ni por el propio sector privado el Estado colombiano maneja entre la administración central la administración descentralizada la administración departamental las empresas industriales comerciales del Estado alrededor de 6 mil millones de pesos por día que provienen de impuestos o provienen de rentas específicas o de rentas propias de instituciones estatales esos recursos vinculados a unos nuevos criterios administrativos de descentralización a un mayor control ciudadano del gasto público pueden ser una respuesta verdadera deben ser una respuesta verdadera al interrogante que usted plantea sin necesidad de incrementar los impuestos muchas muchas gracias doctor galán gracias señora señores periodistas quedan tres minutos para una declaración final de cada uno de los candidatos y ahora pregunto yo en cierta forma cómo podría usted usted doctor luis carlos galán concretar las discrepancias de opinión con el doctor álvaro gómez yo pienso que a lo largo del escrutinio de estos temas ha surgido una posición muy enfatizada por el doctor gómez sobre el desarrollo que yo no comparto en los términos en que la plantea yo pienso que desarrollo sin distribución de ingreso no puede funcionar en una sociedad como la nuestra el reto debe ser buscar un equilibrio en las relaciones entre los grupos sociales mediante una acción del estado y del sector privado que no tienen metas contradictorias no hay que mirar desde el punto de vista del estado al sector privado como alguien a quien hay que hay que perseguir ni hay que mirar desde el punto de vista del sector privado al estado como un enemigo todos somos socios del estado debemos adquirir una noción de lo que significa esa empresa colectiva de la cual todos somos socios para que esa empresa atienda las necesidades de interés colectivo de interés común naturalmente en una sociedad que tiene 5 millones de personas desnutridas o con hambre como es hoy la sociedad colombiana en una sociedad en donde subsiste el analfabetismo la educación sigue siendo un privilegio más allá de determinados niveles la salud también es un privilegio se necesita una intervención del estado moderna seria eficiente sin ir a debilitar el estado el problema del estado no es su tamaño el problema del estado es la calidad de su existencia hay zonas del país en donde eventualmente el estado tiene una presencia desproporcionada pero hay otras en donde no existe y yo relaciono esto directamente con los problemas de violencia de Colombia en la mayor parte de los sitios en donde hay hoy problemas de orden público ellos están relacionados con un estado débil o ausente en donde todo está representado por un modesto inspector de policía por una maestra que estudió hasta quinto de primaria o hasta segundo de bachillerato por un médico que aparece cada 15 días y en ese caso no se puede hablar de exceso de estado el exceso de estado puede darse en relación al sector privado en las grandes ciudades en donde puede haber interés en replantear las relaciones con el estado pero para esa otra Colombia la Colombia rural la Colombia de los pequeños municipios la Colombia que no está relacionada con los grandes poderes del sector privado se necesita el estado que pueden hacer los chocuanos los nariñenses los huilenses los costeños independientemente de las grandes metrópolis si no hay un estado más fuerte en su capacidad de desarrollo de promoción del desarrollo de redistribución del ingreso pienso que esa es una diferencia fundamental otra que subrayo con el doctor Gómez es en relación al manejo del petróleo y del carbón celebro que haya una voluntad de una actitud más resuelta en materia de negociación porque yo tuve esa frustración en los últimos años me encontré bastante solo en 1980 frente al problema del cerrejón cuando se estaba comprometiendo más de 2 mil millones de dólares de inversión del pueblo colombiano en el proyecto más costoso de la historia del país y ese proyecto hoy lo tenemos en gran dificultad gracias doctor Galán lamento interrumpirlo la declaración final y debo recordar que el doctor Gómez tiene 3 minutos para ella los mismos que tuvo el doctor Galán muchas gracias muchas gracias complacido pues agradezco esta formidable audiencia que estamos teniendo esta noche y le quiero agradecer también al doctor Galán que hubiera aceptado mi participación para esto que yo creo que es una contribución a la democracia colombiana he tratado de inducir toda la noche a los colombianos hacia la creencia de que hay que mover el país de que hay que convencerlos de que no se puede quedar ahí que el país no puede estar donde está porque ya no llegamos siquiera a las distribuciones de ingresos que son apetecibles sino que es que el ingreso del país es sumamente débil hay que moverlo hay que tener optimismo yo soy el más optimista de los candidatos y me vanaglorio de hacerlo tal vez por esto porque como fui periodista mucho tiempo sigo siéndolo a veces ejercí mucho el espíritu crítico y eso es una crítica constructiva pero yo creo que cuando uno aspira a la primera magistratura ya no se puede quedar ahí eso se lo podemos dejar a otros oponentes míos pero hay que adentrarse dentro de los problemas los problemas están ahí los pudieron haber creado otros yo no rehuyo responsabilidades los problemas son múltiples algunos muy amenazantes pero nuestro propósito es manejarlos medirlos acariciarlos probablemente estrujarlos resolverlos naturalmente hay que salvar esto alguien tiene que salvar esto y ese puede ser mi compromiso con el pueblo colombiano con mis amigos y por eso he propuesto un plan de desarrollo para que hay ingresos ingresos para distribuir un plan grande que significa una transformación sustancial de nuestras formas de producción un plan que yo he dicho que puede ser es tan exótico el desarrollo en Colombia estamos tan dormidos frente a las posibilidades del desarrollo que yo he dicho que el desarrollo puede ser toda una revolución y estoy encariñado con la idea y quiero una oportunidad una oportunidad que se me ha negado yo yo tengo que confesar yo estoy buscando empleo no cualquier empleo el primer empleo de la república porque necesito esa oportunidad y quiero que la gente que me oye me recomiende me recomiende ante los que no han oído este programa me recomiende ante los que van a votar a ver si conseguimos que ese desarrollo que nos va a dar empleo e ingresos para distribuir lo podamos conseguir a base de una voluntad popular que yo pueda representar muchas gracias muchas gracias buenas noches señores candidatos muchas gracias doctor Álvaro Gómez de la participación nacional doctor Luis Carlos Galán por el nuevo liberalismo señores periodistas Juan Gosaín María Elvira Samper Álvaro H. Caicedo amable audiencia amables televidentes les recordamos en forma muy atenta que dentro de 15 días el martes 25 a las 8 y 30 de la noche en vivo y en directo y por la primera cadena estaremos de nuevo con ustedes entonces los mismos candidatos con Yamida Matt Germán Castro y Arturo Abella discutirán problemas políticos y RTI Televisión y Producciones GES han tenido un enorme placer en llevarles este modelo de debate político con la colaboración de Inravisión para todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias aplausos 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 aplausos